Hola, a continuación conoceremos la asignatura Seguridad de la Información Corporativa. Es una asignatura electiva de especialidad que se ubica en el noveno periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas Informática. Tiene como requisito haber aprobado 140 créditos. La relevancia de la asignatura reside en emplear diferentes modelos de seguridad asociados al manejo de confidencialidad, integridad y disponibilidad en el marco global de los diferentes estándares de seguridad en TI. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes. Introducción a la seguridad de la información, sistemas de control de acceso, arquitectura de seguridad y sus modelos, seguridad en las operaciones, criptografía y sus aplicaciones, seguridad perimetral, seguridad por contenidos, seguridad en el ciclo de vida de las aplicaciones, seguridad en entornos físicos, ciberseguridad y tecnología de seguridad. Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de aplicar mecanismos de protección para defender a las organizaciones de los diferentes riesgos informáticos que pueden alterar o dañar los recursos informáticos, siguiendo las técnicas de seguridad y las mejores prácticas de la industria relacionados con seguridad informática. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.